Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Mi nombre es Sergio. Mi nombre es Carolina y hoy estamos desde el Boardwalk de Disney. Y vamos a recorrer algunas locaciones de Disney World de manera gratuita. Pegar una suscriptada a este canal para ver todo lo que podés hacer acá en la ciudad de Orlando. La verdad que una de las mejores cosas del lugar es que debe ser de los pocos lugares de Disney donde no está abarrotado de gente. Es verdad, para mí es la primera vez que llego acá y debe ser justamente por eso porque no todo el mundo lo conoce y acá puedes caminar tranquilamente y disfrutar del paisaje. Y tenés que sortear las tentaciones, te decía, porque bueno, acá obviamente tenés tiendas, tenés locales de comida. Sí, las tentaciones son grandes porque huelen muy bien, los restaurantes de la comida huelen muy bien y el merchandising que vimos en las tiendas es muy... De primera categoría. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, iniciamos por ejemplo en esta lancha que nos va a llevar desde Borbock hasta Epcot. Paseo ideal para venir con chicos, ¿no? La verdad sí, me parece que les encantaría. Claro que les encantaría las transportaciones, pero nosotros por nuestra salud decidimos venir hoy sin los chicos. Ah, pero realmente es bonito para toda la familia. Bueno, ya llegamos, nos debemos haber ahorrado unos 15 minutos de caminata viniendo con la lancha. El paseo en lancha es genial, o sea, sí, te ahorras la caminata y aparte el paseo es súper lindo. Pero bueno, nosotros llegamos en este momento a Epcot, pero nuestro destino va a ser otro. No, no vamos a entrar a Epcot. Hoy el paseo es en el Skyliner. Y vamos a recorrer algunos de los hoteles de Disney que nos permite acceder desde el Skyliner. Bueno, acompáñenos, vengan. Bueno, a pasear en Skyliner. Me hace recordar al teleférico de Quito. Los parques a los que podés llegar con el Skyliner es a Epcot y Disney Hollywood Studios. Mirá, Karo, allá está la torre de transferencia. Es increíble porque los teleféricos siempre van lineales, pero acá pega una curva. A ver. Ahí se desenganchó del cable. Y siguiendo por acá, ahora allá se engancha nuevamente del siguiente cable. Y ya estamos en la primera parada saliendo desde Epcot. ¿Dónde estamos? En el Hotel Riviera de Disney. Vamos a recorrer un poquito, vamos a ver cómo es el hotel, ¿no? Vamos a ver qué cosas hay por acá. Pero Karolina, ¿ya estás gastando? Fue inevitable. Pero no gastamos mal. Porque estamos comiendo bien. Estamos comiendo mero saludable en un lugar hermoso aquí en el hotel. ¿En el Riviera? Ese me fue el nombre. En el Riviera, ¿sí? Van a encontrar este bar y es, no sé, la comida es accesible, el precio está bien. Lo que estamos ahorrando es que estamos tomando agua. Eso iba a decir. Vos estás gastando. Yo estoy tomando agua. Me voy a sacar los lentes. Estoy con los lentes de sol acá adentro. Vos estás gastando. Yo estoy tomando agua gratuitamente. Estamos llevando una galleta para Pedro para sentirme mejor. Por cargo de conciencia de que no está acá. Pero miren qué linda que está. Seguramente rica. Y bueno, y este restaurante es un quick service. Así que por eso los precios son moderados. Y contra todo pronóstico, yo voy a comer ensalada. ¡Gracias! Y que pronto perdimos el invicto, ¿eh? 35 con 32 gastamos la comida, pero comimos bien, comimos rico, comimos saludable. Y la verdad, aparte, en un ambiente agradable. El restaurante tranquilo. Convengamos que gastamos en alimentación, que era, pues, algo que era necesario. Pero en sí el paseo sigue siendo gratuito. Y nos subimos al Skyliner porque vamos a continuar caminando por acá, por la costa del lago. Del Caribbean Beach. En el Caribbean Beach, exactamente. Estamos en el Hotel Disney Caribbean Beach. ¡Gracias! 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 Y de lo que siga del video vamos a tener que grabar agarrando la cámara. Porque se me acaba de caer por allá el trípode que tiene abajo del mango la GoPro. Y en esta estación vas a tener tres destinos. Vas a poder ir para allá a Epcot, que en realidad también te va a llevar al Hotel Riviera. Por acá vas a ir a Disney Hollywood Studios y de este lado vas a poder ir para los hoteles Art of Animation y Pop Century. Nosotros vamos para allá. Bueno, y acá llegamos al Art of Animation, al Pop Century, pero vamos a ir al Art of Animation, ¿no? ¿Qué podemos hacer gratis? Y sacarnos fotos. Acá tienen unos lugares espectaculares. Es verdad, sí, vamos a donde está la villana de Sirenita. A mí yo quería ir a la tierra de Cars. Vos querés enfilar para los baños, pero vení que tenemos que seguir grabando. Y aparte, esta estación del Skyliner es... La única estación flotante de Walt Disney, estación de Skyliner flotante. Flotante. Ahora sí, vaya para el baño. Y mientras Caro nos abandonó en el recorrido porque se quedó comiendo la ensalada que se traía todavía del Riviera, yo voy a recorrer ahora el área que más me gusta de este hotel, que es el área de Cars. Para mí, ideal para venir a sacarse fotos. ¡Gracias! 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 Y al ladito del Art of Animation vamos a encontrar el Pop Century, como les habíamos dicho, en donde vas a tener las áreas divididas por décadas. ¡Gracias! 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 Hasta acá fue el video de hoy. Volvimos a los orígenes del canal de Parques y Viajes haciendo cosas diferentes. Dando opciones diferentes, aprendiendo a conocer más un poco de Orlando y a sacar un poco más de provecho de nuestras visitas. Claro, porque esto está al alcance de todo. No tenés que estar alojado en un hotel de Disney, no tenés que haber comprado entrada al parque y podés disfrutar de este paseo un día como hoy, que la verdad que está excelente. Y esto fue todo desde acá. Pégale una me gustada a este video. Una suscripción a este canal. Compartilo con aquellas personas que sufran de insomnio o que pueda servirle esta información. Claro, que les sea útil esta información, seguro. Nos vemos en el próximo video. Chau. Bye. Así que, bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por habernos acompañado. Pégale una pagada a ese motor. Pégale una pagada a ese motor. Estoy cansado de los motores. Bueno, y esto fue todo desde acá. Pégale una suscriptada a este canal. Una compartida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!